Suscríbete a YouTube Félix Unador Hoy que me arrepiento, te extraño, te siento cada día más Las caricias y los besos que tú me brindabas Quedaron grabadas muy dentro de mi alma Por más que lo intento no puedo olvidar Qué feliz me sentiría si regresaras pronto a mi lado otra vez Empezar de nuevo, nada de rencores La malicia de la gente que no quería vernos felices No saben que nada puede separar lo que Dios unió Ha pasado mucho tiempo No lograrás arrancarte de mi pensamiento Hoy que me arrepiento, te extraño, te siento cada día más Las caricias y los besos que tú me brindabas Quedaron grabadas muy dentro de mi alma Por más que lo intento no puedo olvidar Qué feliz me sentiría si regresaras pronto a mi lado otra vez Empezar de nuevo Nada de rencores, nada de rencores La malicia de la gente que no quería vernos felices No saben que nada puede separar lo que Dios unió No saben que nada puede separar lo que Dios unió Es un apañores que por mí South America ¿Dónde están esas palabras que con tanto amor juraste? Nunca debí apartarte, aunque lo quiera el destino. En mi andar de peregrino, de la dicha prometida, tengo el alma ya vencida y el corazón en pedazos. Recuerdo el triste fracaso con que invocaré al destino y por tu cruel desafío vivo cargando mi cruz. Hoy ya no tengo la luz del alma y los sentidos, pues todo ya lo he perdido en aras de nuestro amor. ¿Dónde están esas palabras que con tanto amor juraste? Nunca debí apartarte, aunque lo quiera el destino. En mi andar de peregrino, de la dicha prometida, tengo el alma ya vencida y el corazón en pedazos. Recuerdo el triste fracaso con que invocaré al destino y por tu cruel desafío vivo cargando mi cruz. Hoy ya no tengo la luz del alma y los sentidos, pues todo ya lo he perdido en aras de nuestro amor. Mi vida, no sé por qué te ausentaste de mi lado, olvidando aquel pasado cuando te di mi querer. Te fuiste de mí muy lejos para nunca más volver, por más distante que vayas, yo jamás te olvidaré. Solo recuerdo que no, de aquel día en que nos vimos, un instante nos unimos, pero todo terminó. La dulzura de tus labios se quedaron en los míos, dichoso fue aquel querer, y hoy solo queda martirio. que ingrata fuiste conmigo al haberme afán. abandonado, dejaste mi corazón totalmente destrozado. Las púpilas de tus ojos se grabaron en mi mente, y no pensaste que solo quedaría amargamente. Solo recuerdo que no, de aquel día en que nos vimos, un instante nos unimos, pero todo terminó. La dulzura de tus labios se quedaron en los míos, dichoso fue aquel querer, hoy solo queda martirio. No sé, no sé, no sé, no sé. Al partir me dejaste un querer y un dolor que jamás presentí y en mi pueblo quedé sin que nadie tal vez le importó mi sufrir. No he querido borrar de mi ser tu silueta que fue mi ilusión pero en cambio logré destrozar sin piedad a mi fiel corazón. Amor lejano, no sé si existe porque te nombra mi soledad y en mi bohemia ambular busco con fe revivir esos momentos de ayer del amor juvenil. Luego el patio y en su resplandor se aparecen las tardes de abril en las tardes mi amor, pobre amor que quedó en continuo sufrir. Soy un ave que vaga sin rumbo desde que perdí tu querer y no encuentro consuelo pero en el mundo que alivie mi gran padecer. Amor lejano, no sé si existes porque te nombra mi soledad y en mi bohemia ambular busco con fe revivir esos momentos de ayer del amor juvenil. Yo por las noches sueño dichoso que voy llegando a generar más veo Loreto, pueblito hermoso puso el batel y burucuyá vi naranjales en media vista calle Junín en la capital que haya ensalada la más bonita fresca y rosana guayna porán y cuando más lejos voy te adoro tierra querida y cuando más solo estoy pensando en ti va mi vida arrojo al viento el dolor que en verso lleva mi canto a corrientes de mi amor causante de mis quebrantos. Yo por las noches sueño dichoso que voy llegando a generar más veo Loreto, pueblito hermoso cruzó el batel y burucuyá y naranjales en media vista calle Junín en la capital que haya ensalada la más bonita fresca y rosana guayna porán y cuando más lejos voy te adoro tierra querida y cuando más solo estoy pensando en ti va mi vida arrojo al viento el dolor que en verso lleva mi canto a corrientes de mi amor causante de mis quebrantos.